Son policías O los pibes paramos la esquina y la policía se quiere matar Anda diciendo la charla, la charla por si se cumbiera se quiere matar El oficial, igual está de estar piso y yo me rescate lo que tenía en el bolsillo El oficial, este morir de tienda, lo tomamos toda esta mañana Esta mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Los Luchos Estribillo, estribillo, estribillo Cortiga Desde el patuchero que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente que los vigilantes hoy van a cobrar Sagen del patuchero que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar